Música أتعدى العالم كرمى لعيونك أصرخ بالعالي ما عيش بدونك أتعدى العالم كرمى لعيونك أصرخ بالعالي ما عيش بدونك وعد وعد يا حبي مغيرك يسكن قلبي أحبك يشهد ربي طول العمر ما خوناك وعد وعد يا حبي مغيرك يسكن قلبي أحبك يشهد ربي طول العمر ما خوناك أتعدى العالم كرمى لعيونك ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Música 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 y le digo el culpado y reydecuma te muro jerejito ibáza leí a juaí ya la se haركa ahalí biánúntu te quatleteina sáhá ayó abo sotíf ya la hayarríf el hábl bágui hosén abo sotíf biánúnt biánúnt yalla el chibán biánúntu te quatleteina sáhá y la a la al iguale. Léon amma l'arys. Yallah. Hay el amma l'arys. El amma l'arys. Dere. Hay el aguelo l'arys. Amam l'arys. Iquda l'arys. Yannim asar. Mien ayunah b'chairul gali. Allah hay el galibachar obo m'hammed. Yannim asar. La ayunah b'chairuh. Allah ayunah ka b'chairuh. Allah hay t'jajar الصabon. Yannim asar. En lo masar. Yannim asar. crops de Taoise. Yannim asar langayun Commenti ébou goydiruh. Mosesектор oyor amm hibou goydiruh. Iannim asar langayun Prestong. Eannim asar. Yaannim asar langayun. Allah ny quello yициau em goydiruh. Allah ayunah b'chairuhu. Eleonima Opercharger. Al anișiir. Welูк be best for Allah ets al-arames. Wieleыл bukers. Losğıldo bisait que do owner minds millim galaxies. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!